Mano, este video, para mí, papi, la volvería de si existe, pille pues, pille la película, mire, hasta aquí todo normal, las peladas ahí charlando, las peladas ahí charlando, no, este man no sé si vaya en la vuelta, pero pues cruzó para allá mismo, para la misma zona, pero pille, vea, pille, vea, hasta aquí, mire aquí, vea, mire, aquí todo el mundo estamos, ahí todo el mundo salió a correr, mire este man, vea, mire este man, vea, mire este man aquí, vea, se quita la camisa, mire, ponle cuidado, pues, mira, se quita la camisa, y se echa así, y se echa, pero por qué, que mira este man que llega aquí, y no lo pilla, vea, y no lo ve, 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 mano, eso, 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 no hace, no hace eso, mira, vea, todo el mundo llegó, llegaron todos y nadie lo ve, Mano, ¿y eso qué, weón? Mano, está muy raro, mano, eso, uy, eso es algo bueno, normal, claro, eso es, eso es inframundo, mano, algo, ni esa pelada que va pasándolo, vea, no sé por qué la cámara así lo capta, mano, mira, mira, vea, de frente, vea, llegaron esos manes de lado, ahí ese man está armado, vea, sí, ese man lo porta, ese man lo porta, pille, vea, mandando a buscar a él, mano, y ese man lo ve, Mano, es que eso está re raro, mire, mire lo que va a hacer el de, el, el del quince, vea, pille, vea, se baja, vea, se baja, nadie lo ve, todo el mundo pasándole por el lado y nadie lo, vea, por encima de él pasó, vea, y no lo vio, mano, eso es un rezo, mano, no, pues con la bendición que más he hecho ahí, no, ese que quitó hasta los coñales, pues sí, mano, pero es que hasta no ver, no cree, hermano, yo no creía en eso hasta este video, mano, pille, mano, pero eso ya no puede, nadie lo ve, vea, vea, el man pasó desapercibido, todo el mundo buscando en él, mano, y le pasan es por el lado, vea, vea, vea eso, es que todo el mundo pasando por el lado y todo el mundo, vea, que dónde está, que dónde está, vea, 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 este man, vea, loco, y yo, no sé, y no lo ve, claro, y yo no creo que sea por la camiseta porque igual se reconoce, si, si es la liebre ellos tienen que saber quién es, cómo va, mano, eso tiene que, eso, nadie, nadie, nadie lo está viendo, nadie, mano, ni la hembra lo reconoce, no te digo, mano, nadie lo ve, mano, nadie le pone cuidado, o sea, como si ese man no estuviera ahí, si, mira, vea, todo el mundo le pasó por el lado, mano, y mira, vea, nadie pilló a ese man, mano, que fue lo que hizo, mano, mano, eso, eso, mano, lo rezo, eso de rezo sí existe, mano, hasta, yo no creía en eso, mano, y pille, ese man ahí, aguantando y nada, nada, vea, vea, el man dura ahí como, como, como unos 10 o, o, más o menos, más o menos unos 10 minutos dura ese man ahí, vea, no, pero ese man se hizo un rezo muy serio, claro, ese man no, no, lo adelantemos el viejo, cualquiera no le hizo eso, vea, vea, duró más de 10 segundos ahí, más de 10 minutos ahí, el man, vea, se fue, si vio, no, papi, eso existe, no, papi, eso existe, no, papi, eso existe,